Ni la alcaldesa Claudia López ni el señor Ding Wen, director del consorcio chino encargado de la primera línea del metro, asistieron a la comisión accidental del metro. Eso es una falta de respeto con los ciudadanos que están esperando respuestas frente al avance de esta obra. Así no. Denuncia David Luna. Lo que sorprende hoy, doctor Leonidas, es que la alcaldesa viene solamente cuando le conviene. Yo le pido el favor que le transmita este mensaje. Ella estuvo sentada en estas curules como senadora de la República. Ella es la alcaldesa de Bogotá. Ella debería estar defendiendo aquí los intereses de los bogotanos que nosotros creemos están en este momento en tela de juicio. Ella es la alcaldesa hasta el 31 de diciembre. Y la confrontación que ella tiene con el señor presidente Petro no es el problema de esta comisión en este momento. El objeto de esta comisión es el futuro de la línea 1 del metro. En segundo lugar, recibimos una carta sucinta. Hay que contarle al señor Wen, que es el presidente del consorcio, pues que acá también estudiamos. El director del consorcio dice, aunque valoramos enormemente esta oportunidad, nos excusamos de la participación en la próxima sesión de la comisión accidental. Sin embargo, estamos seguros de que la información proporcionada permitirá a los miembros de la comisión accidental efectuar un seguimiento exhaustivo al proyecto, contando con la participación activa de todos los actores públicos involucrados. El director del consorcio piensa que con esta frase nos va a sacar de taquito, como se dice tradicionalmente. ¿Creerá el director del consorcio que él, por ser particular, no tiene obligación con el Congreso de asistir? Vamos a citar la comisión primera, que es la constitucional permanente, la próxima semana. Vamos a citar al director del consorcio. Y si el director del consorcio no viene, le solicitaremos a la Corte Constitucional que dirima el conflicto de competencias.